El proyecto Una mirada integral de la educación competencias STEM responde a la problemática de que los docentes, tanto inicial, primaria y secundaria, necesitan tener conocimiento sobre el enfoque STEM para poder dar soluciones a las problemáticas que se presentan en la vida cotidiana del estudiante. La Universidad Católica armó una propuesta formativa que buscaba desarrollar competencias en el enfoque STEM. A partir de esta propuesta curricular se planteó la creación de cinco cursos. Hemos podido evidenciar a lo largo de este tiempo de capacitación que los docentes han identificado los elementos esenciales para poder desarrollar propuestas educativas y formativas en EBR, articulando las áreas curriculares y sabemos por los focus que se desarrollaron el año pasado que los profesores iban aplicando lo que aprendían en la dinámica de sus sesiones. Te diría que los profesores que han sido capacitados en este primer programa puedan aplicarlo directamente en el aula. Sabemos que al ser un curso autoformativo, las ganas lo tienen los docentes, han demostrado mucha esta apertura al cambio, y apertura también por incorporar esos nuevos enfoques STEM en la dinámica de trabajo. Me ha cambiado el panorama totalmente. Nosotros teníamos una forma de enseñar diferente, mientras que el STEM ya tenía un enfoque que viene de muchos años atrás, y que nosotros aquí en Perú no lo teníamos. Hemos aprendido muchísimo y lo estamos ahora vertiendo con nuestros estudiantes. Al inicio se sorprenden porque dejarlos, que ellos hagan, que ellos realicen, donde sean ellos los protagonistas, y ellos vean cómo se realiza la resolución de problemas. Pienso seguir trabajando con esto porque es dinámico, mantiene a los estudiantes, sí, con muchas ganas de aprender lo que antes no pasaba. El proyecto Una Mirada Integral de la Educación lo que ha buscado es sentar las bases sobre el enfoque STEM. Ha permitido también que los docentes conozcan este enfoque. Ha permitido que los docentes se motiven por incorporar los lineamientos del enfoque STEM en sus sesiones. Y ha permitido también que los docentes entiendan la necesidad de la articulación de áreas para poder resolver las problemáticas que se presentan a nivel cotidiano en la dinámica y en el desarrollo del día a día en los estudiantes. Nosotros buscamos con este programa y con estas diversas etapas consolidar el enfoque STEM, por un lado. Por otro lado, tener docentes de la educación básica regular que formen parte de una red de conocedores del enfoque STEM y que nos permita generar la posibilidad de un laboratorio de innovación pedagógica que articule las áreas curriculares, las disciplinas que se desarrollan dentro de la escuela y que también estos docentes formados, ya sea en esa primera etapa como en los que se puedan formar en la segunda, también que sean los portavoces del enfoque STEM a nivel nacional. Alojar los materiales en CREA permite que más personas conozcan el enfoque, conozcan la potencia del enfoque STEM y desarrollen las competencias que se esperan. La ciudadanía crítica, la ciudadanía reflexiva, esa apertura a la resolución de problemas que se logra gracias al enfoque STEM.